jornada positiva y de transición a la espera de lo que anuncia mañana el banco central europeo los bancos centrales han pasado escena y son claramente protagonistas ayer las bolsas subieron a ambos lados del atlántico después de las palabras del presidente de la fed jerome powell ha dicho que el organismo se mostrará flexible en el caso de ser necesario y se especula con esa bajada de tipos por parte de la reserva federal antes de que acabe el año e incluso con dos recortes en los tipos de interés ahora los inversores están pendientes de lo que anuncie mañana mario draghi previsiblemente dará detalles sobre las medidas de estímulo que están previstas para septiembre y además también se especula con que podría poner sobre la mesa la posibilidad de más medidas de estímulo estos son buenas noticias para los activos de riesgo también para la renta variable pero ojo porque los analistas advierten de que el impacto positivo de estas medidas de estímulo de los bancos centrales podría ser temporal porque en el trasfondo sigue la problemática de las tensiones comerciales de eeuu con china con méxico y potencialmente con la unión europea en cuanto a otras noticias destacadas a estas horas tenemos que hablar de la decisión de bruselas de abrir finalmente expediente sancionador sobre italia lo que a su vez abre la puerta a una potencial multa en torno a 3.500 millones de euros sobre el país además hoy acaba esa ese viaje oficial de tres días de donald trump en reino unido ha sido un viaje cargado de polémica en el que como se preveía trump ha defendido el brexit duro y además también ha anunciado un importante acuerdo con reino unido una vez que acabe el brexit a estas horas los futuros estadounidenses están subiendo un 0 4% 0 5% continúa el buen tono después de esas alzas muy importantes ayer al otro lado del atlántico del 2% precisamente por las palabras de powell